Antes le quiero comentar que este día la gobernadora Claudia Pavlovich, los integrantes de la congregación Mariana Trinitaria y los 72 alcaldes de Sonora firmaron un acuerdo de colaboración para integrar proyectos productivos y otorgar apoyos de mejoramiento a la vivienda, con el convenio que se reafirma un compromiso que data desde hace 12 años, tiempo en el cual la congregación ha beneficiado a la población más necesitada a través de infraestructura en el ramo de salud. El alcalde Gautembo Galindo estuvo presente en esta reunión y para mañana le tendremos ya un reporte más completo de los beneficios que trae consigo después de esta gira de trabajo.